chacos por oportunidad oportunidad para sacarle en el metamorfo 95 más 88 86 todo sale gratis en esta vida lo que sí si no tienes medias no lo haga vuelve por dembélé por ney o por se más civil mínimo vamos allá chacos momento vídeo por supuesto como tiene que che vamos a ver si sacamos un mes y es lion o messi o no es messi vamos por favor por favor es que son cuatro no son cinco de la puta vida son cuatro me acabo de dar cuenta de mb de sácame algo por dios de mb de sácame algo por dios de mb de sácame algo a ver que nos haga repetir que tengo muchos repetidos tengo uno vale vale hay sólo un repetido y es ese es el córdoba me imagino vamos a ver por acá pero hoy aquí no ha dicho que voy a salir silas a el segundo es córdoba yo un gol me cago en mi puta vida voy a ver si tiene poca fuerza puede ser messi puede ser por favor no davis no no que es esto hay por favor a ver a ver pensé que iba a ser ronaldo en un principio eh lo había asustado y pensé que era ronaldo pero gashford oye no está mal no está mal marco gashford eh w w w es w esto gashford es buena carta no es buenísimo no es de los top 5 del juego pero es buena carta buena carta la de marco gashford pero no está mal eh empezamos bien empezamos bien vamos a abrir más chacos 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 de mi cuenta la papa del luz perro acá está animar eh acá está animar vamos acá tiene que salir no messi eh vamos por dionel acá tiene que salir o rey messi vamos vamos por favor es que es de mi cuenta de mi cuenta principal metamorfo esta es mi cuenta o sea acá acá tenemos que tenemos que sacarle ahora sí es importante el otro salió rassford no me interesa no me interesa rassford no me interesa son no me interesa a ginola no me interesa creciendo metamorfo solo quiero a lionel messi vamos pongamos la foto eh pongamos la foto pongamos la foto tenemos que ponerla me cago me cago me cago me cago vamos a poner la foto eh del más grande venga por favor eh ¿dónde está mi foto? ay no parece a ver vamos a meter a Dembélé nomás Dembélé el jugador que se falló el gol de la champions espérate no va a faltar respeto tan loco vamos a poner a messi vamos a poner a messi tenemos que poner a messi como sea tenemos que poner a messi por favor invoquémoslo ahora sí ahora sale eh oye messi tenia un ojo vio en el ojo de messi no me había dado cuenta tiene un ojo ahí es un alien está enfermo ahhh venga por favor no tengo ningún repetido creo ningún héroe no quiero ningún héroe por favor vale vale no hay ningún héroe vale 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 hay posibilidades chacos hay posibilidades no hay ni un héroe eh no hay ni un héroe ay 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 mierda no ah 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 puta madre no si no no ahhh no no tiene fuerza me queda uno me queda uno me queda uno chacos la puta madre me queda uno no 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 ahhh 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 me puede ser bien lateral pero mhm ahhh ahhh chacos el segundo en mi cuenta que sí que sí 200 seguramente No me podría hacer el SDS de mañana En mi cuenta, pero me lo hago en la secundaria 88 por acá Chicos, vamos allá No me interesa Drogba, no me interesa Jorginho, no me interesa James, lo siento I have, no, I want A Messi, vamos Carajo Vamos Sacaré de esta foto Nani Vamos, carajo Que no me salga Davis, ah, la puta madre Que es el único metamorfo que tengo Si vienes a la, si, mañana si vienes a la, chaco Review en el canal Vamos, Messi, no la metamorfo Uh, buena, eh Si Davis no, eh No me lo puedo creer, como me va a salir Davis, oye, no seas abusivo No me lo creo Wow, no me lo puedo creer En serio Por favor, no seas abusivo Oye, oye, pero no tiene abajo ¡Ah! ¡Me lo te creo! ¡Mierda! ¡Ay, Hazard! ¡Por favor! ¡Hazard! ¡Dios! No me lo puedo creer Ese es Davis ¡Ah, Valverde! ¡Uh, Valverde! Pero Valverde lo tengo hoy Intrans A ver, ese de acá es Icono, ¿no? Puta madre A ver, el último Me salió Messi Chetado No me lo puedo creer A ver, creo Me imagino que Hazard Pero es que Hazard Igual no lo voy a utilizar No me lo puedo creer No me lo puedo creer, chicos No me salió Messi No me lo puedo creer No me sale Es que lo estoy buscando hace tiempo Y no me sale en mi cuenta principal ¡Grasar! Chacos, no se hagan esos sobres Decime en los comentarios Que les ha salido O en los sobres Me lo haré No te lo hagas No te lo hagas ¡Grasar, Rashford! Lo mejor que me ha salido, creo ¡Dios santo! ¡Dios! Es que pensé que era Messi Pensé que era Messi Esa casi me había asustado Bien feo ¡Ah! Todo en sala mañana Claro, es que mañana se les salá Chacos Decidme en los comentarios ¿Qué opinan ustedes? Te dije No me interesa Ni intentaré Insistir en buscar a Messi Por mi huevo izquierdo Espero les ha gustado este video Y nada Seguimos En busca de Messi Gracias a todos Los quiero Muy tarde Dios los bendiga grandemente Y seguramente nos vemos En la próxima Los quiero, chacos Adiós